Este video es traído a ustedes por Skillshare. Ustedes saben que tengo dos trabajos. Soy maquillista y hago videos para ustedes en YouTube. Y haciendo videos hago también otras cosas que van junto con esto, que es trabajar con marcas, estar en redes sociales, estar subiendo constantemente y al final sientes que no te queda un poco de tiempo para ti. Pero las cosas han mejorado gracias al patrocinador del video de hoy que es Skillshare. Skillshare es una comunidad de aprendizaje en línea para personas creativas y ofrece miles de clases inspiradoras para personas curiosas sobre muchísimos temas. Yo, por ejemplo, tomé una masterclass de productividad con Thomas Frank, quien te enseña a dividir tu tiempo, dividir tus tareas y acomodar tu día y tu trabajo de manera que no sientas, como yo sentía muchas veces, que todo ya se volvía abrumador, que ya no tenías tiempo, que todo se juntaba y al final ya debías todo para el mismo día. Puedes encontrar clases en español y en inglés. Y la ventaja es que puedes activar los subtítulos en español cuando tú lo necesites. Y otra noticia es que Skillshare va a lanzar su versión en español de la página web muy pronto. Skillshare ofrece una gran variedad de clases, por ejemplo, diseño, fotografía, redes sociales. Cocina también. En cuanto te unes y tienes tu membresía, tú eliges los temas que son de tu interés y son los temas que Skillshare te va a ir recomendando, pero siempre puedes buscar acerca de otros temas, no pasa nada. Skillshare les va a regalar un mes gratis a los primeros mil suscriptores que den clic en el link que voy a dejar en la descripción para que puedan empezar a explorar su creatividad y que puedan aprender todavía más. Muchas gracias Skillshare por ser el patrocinador de este video. ¡Hola! Bienvenidos de vuelta a este canal. El día de hoy vamos a reaccionar y salvar uno de los peores maquillajes de mi ciudad. Si quieren ver cómo hice este maquillaje, les voy a dejar el video aquí para que sepan cómo. El video de hoy se llama El peor maquillista rankeo de mi ciudad me pega a los ojos que es de UDD. Que por cierto, o sea, yo sé que reacciono mucho a UDD, pero es que su canal es... Una, es todo de esto. Y dos, los graba muy bien. Es decir, que se ve perfecto qué hace el maquillista, se ve perfecto el resultado, no es grosera, no se burla. Están bien hechos pues. Pero si ustedes tienen otro video que hayan visto en otra plataforma, en YouTube, en cualquier lugar, déjenme el link para que pues ya los vaya viendo y los vaya guardando. Ok, vamos con el video. Pero en cualquier modo, vamos a tener mi look de maquillaje completo en el peor maquillaje de hoy. Excepto que el peor maquillaje de hoy me costó $40. No te pierdas tus esperanzas. I take an appointment, Linda's, with this makeup artist. And I sit on that chair for approximately three minutes waiting. And the makeup artist was there. He had this really cute room in the back where he would go and like chit chat and hang out and gossip with his cute little colleagues. Noella was sitting rotting in the chair. It was really cute. You know, you could hear them. Wow. Digo, en cualquier negocio tienes que ser considerado con el tiempo de las personas. Aparte, ok, supongamos que la citas a las 4 y supongamos que te tardas una hora en maquillarla. Si tú te tardas media hora, entonces tu cita siguiente, aunque la hayas citado, no sé, 5 y cuarto, por ejemplo, pues ya se retrasó mucho y todo se va retrasando. Entonces, aparte cuando te vas a peinar, maquillar, lo que sea, como que tienes muy planeado tu tiempo. Entonces, pues no está padre que les valga, ¿no? Pero sin desfilar. No, no, o sea, solo masticar. Recuesto. So, he does my eyebrows. Nothing really special. I like them. They're nice. Nice eyebrows. A mí no me gusta ese tipo de ceja. Muy, muy particular de opinión. O sea, que es como que empieza más clarito, como difuminado al principio y se va haciendo más fuerte. A mí, a mí, a mí, no me gusta porque siento que, no sé, se ve como que, o sea, ninguna ceja es así en realidad, ¿no? Digo, yo sé que los ojos no son así, los pómulos no son así, pero, no sé, me gusta a mí una ceja que parezca que es así porque así es. Ajá. Delgadita, gruesa, velluda, como sea, pero que, pues, no se note, ¿no? Pero bueno, esto es muy gusto particular. ¡Guau! ¡Gracias! No lo hice mal. Hasta se la salzó un poco. Pero, en cualquier modo, él toma una brocha de pintura. Él coloca este producto blanco en mis ojos, literalmente. Así como se ve cuando la esponja está sucia, también se ve cuando las brochas están sucias y no solo porque puedas ver el color. ¿Ya vieron cómo, o sea, tiene producto la brocha, pero aún así está como separaditas las cerdas? Eso es porque tiene tanto producto concentrado adentro. Pues, pues ya, se separa. O sea, no sé cómo explicárselos. Es como cuando... Es como cuando no te lavas el cabello en mucho tiempo y cuando te cepillas, de todos modos, sin querer, se hacen como... No caerles, pues, pero así como que este cachito está aquí, este está aquí. O sea, como que no logras unirlos. ¡Ándale! Algo así. O sea, aquí lo hizo bien. O sea, la técnica está bien. O sea, la idea que tiene está bien, solo que la ejecución... Si no usas un primer tal cual de ojos, puedes poner justamente un corrector, una base. De preferencia corrector porque son como más pesados y secos, pero puedes poner justo eso y después sellar con polvo. O sea, puedes tomar tu esponja de base y sellar con polvo. De preferencia un polvo translúcido o un maquillaje en polvo o sombra de más o menos el color de tu párpado, pero pues es que aquí lo que pasa es que como que se está arruinando su propio lienzo. Ya está agregando un color y ni siquiera él está controlando bien, bien dónde va el color, dónde está más cargado, dónde no. Entonces cuando él ponga sombras, pues igual y le afecta o a lo mejor hay colores que se modifican por el tono que puso. Entonces es mejor siempre como mantener el color de tu piel para que todo sea más uniforme. Y si no, la esponja... No. No, maquillaje. Sí, es cierto, está así. Yo sé que no está difuminando tal cual así como el movimiento, pero ese golpecito es suficiente para difuminar una sombra. Y de hecho, o sea, no está mal porque está concentrando el color y ese mínimo golpecito que está haciendo está haciendo que se difumine su borde. Entonces sí está difuminando, no de la manera convencional, pero sí, sí, también es una técnica, no lo está haciendo mal. Y de hecho está haciendo los pasos bien. Digo, si va a ser un smoky, está muy bien que le haya puesto un color como más café al principio. Digo, lo que puso al principio como de para sellar el corrector le sirve de tono de transición. Lo único es que pues ya no controlas tanto hasta dónde quieres tu luz. O sea, digamos que ya puso todo el color de transición y ya no dejó su cachito de luz que bueno, lo puede poner después, pero es más limpio así. Como que no anda perdido, como que no anda adivinando qué hacer, como que sí sabe los pasos a seguir. En técnica, digo, ya veremos, pero puede pulirse a lo mejor un poco más. No funciona realmente alrededor de la forma de mi ojo, es solo algo genérico de su mente. O sea, está difuminando decente, ¿eh? Así que ahora nos vemos como Batman. Lo que es, más que se mezclan, más que se va a ir y más. No importa, solo le añadir más. No, siento que lo que, o sea, creo que Judy no lo está entendiendo aquí, pero más bien en mi cabeza, que es lo que yo haría. Pones el negro, lo difuminas y lo subes hasta donde quieras y luego vas poniendo más donde quieras que realmente se concentre. Justo para lograr un degradado lo más sin marcas, sin manchas posible, ¿no? O sea, difuminas todo hasta donde quieras llegar y ya después vas agregando más abajito, luego más abajito y cada vez se va haciendo más intenso. Justo para que se vea más limpio. Entonces, hasta ahora yo no veo que lo esté haciendo mal. O sea, puede ser más limpio. Sí, puede ser más pulido. Sí, pero en cuanto a los pasos, va bien, va bien. O sea, puede ser más limpio. O sea, es que, ajá, siento que Judy en este momento le están haciendo algo que ella nunca se había hecho o nunca había visto. El cut crease no necesariamente tiene que empezar de lagrimal, no necesariamente tiene que acabar en tu cuenca. Puedes hacerlo justamente más en el centro y puedes hacer como solo una rayita para que se vea más clara para que parezca que hay como un punto de luz. Puedes hacer eso que él está haciendo que es como nada más luz en el párpado móvil. O sea, es cierto que aquí Judy está adelantándose porque no conoce las técnicas y dice, ¿qué es esto? Está raro, ¿no? Pero que se le está cayendo demasiado. Pero creo que no ha puesto base, creo. Sí, como que quiso aquí nada más un puntito de luz. Híjole, pero ahí... Con el negro tienes que irte muy con cuidado porque, o sea, empezó bien, empezó difuminando todo como hacia gris, luego agregando negro donde más quería, pero creo que quiso que el negro como que redondeara más este tono de dorado y ahora lo que pasa, como agregó más y es un color tan intenso, o sea, ya se ve una raya aquí así como... Ya no se ve el difuminadito que se veía antes. Pues lástima porque estaba bien. Lo que pudo haber hecho si quería cargar más era, no sé, tomar a lo mejor una brocha no tan apretadita como la que usó, sino algo más chiquito pero fluffy, como algo así, cualquiera de estas tres, o sea, que son chiquitas pero no están tan peludas ni tan comprimidas que se hacen rígidas, o sea, no rígidas, pero, o sea, lo que él usó es algo así, por ejemplo, que esto, o sea, te va a concentrar mucho el color pero estas te lo van a esparcir más entonces ya de ahí ya pones aquí y si quieres ir difuminando poco a poco porque es negro y ya le vas agregando, agregando, pero les digo, el negro es muy complicado. Con el negro trata de no poner ningún otro color hasta que realmente estés muy feliz como está y ya nada más lo que le agregues después que sea así de que nada más aquí en las esquinitas, un poquito, un puntito aquí abajo porque es complicado. y ya quiso limpiar pero es que cuando pones un color tan claro en algo tan oscuro se hace gris se ve sucio aquí todavía y todavía él pudiera agarrar una brocha más fluffy más como esto hagan de cuenta y pudo haber jalado ese corrector hacia adentro y se hubiera combinado con el negro y se hubiera hecho gris entonces se hubiera visto gris la sombra pero ok, va, ¿no? porque ya luego se va haciendo más oscuro y lo que quieras pero es que lo que les digo el problema digo aquí lo salvó bastante bien la verdad lo salvó muy muy bien en cuanto a que no se ve esa línea tan cortada sí logró hacer que se difuminara pero la cosa es que tienes que cuidar que no se vea sucio y cuando pones un color tan claro sobre colores tan oscuros no sé cómo explicarlo no se ve limpio no se ve que una transición bonita se ve como que ahí medio sucio y algo no sé se puede ver mejor vaya y aquí no sé cuál es su intención porque siento que abarcó demasiado corrector hacia aquí adentro no entiendo cuál es su intención no amigo ¿por qué no limpiaste? él es un pintor él es un pintor él es un artista mira estas líneas mira estas trocas Lindas vamos no 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 o sea ¿por qué no limpió antes de hacer eso? o sea puedes hacer eso no pasa nada pero límpialo amigo límpialo o sea vean esto vean esto de aquí vean esto se va a ver sucio se va a ver gris o sea en el momento que ella acabe aquí se va a ver raro o sea no se va a ver como un colorcito de piel se va a ver como que como que una ojera mal cubierta ¿me entienden? así como raro gris literal gris no mi amigo el chiste era que aprovechó hasta no le había hecho la piel pudo haber limpiado perfecto o sea no no le quitaba nada de lo que ella le hubiera puesto y bueno ya que andamos en esas este corte de aquí le favorecería un poco más a Judy si más que recto lo hicieras un poquitito más así arriba para que le alzara la mirada ¿por qué es tan lento? ¿por qué es tan lento? me veo me veo como que estoy muerta sigo sin entender esto de aquí tiene la idea tiene la idea les juro pero le falta practicarlo y entender por qué haces lo que haces ok wow wow eso fue un gran paso sí no 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 esto o sea por primera vez o sea veo que sí le junta no sé por qué aquí está borroso siento que aquí sí le junta bien las líneas como debe ser porque les digo siempre se las separan y le hace ver la nariz más ancha pero el problema es que si tú estas líneas las difuminas tan hacia afuera o sea las difuminas hasta acá de la nariz sigues haciendo el efecto de nariz ancha o sea estas líneas se tienen que quedar aquí comprimidas nada más poquito difuminadas y ya pero no jales tanto hacia los lados porque también haces el efecto al final de una nariz más grande el contorno no está mal aplicado pero está demasiado oscuro pudo haberle puesto un color un poquito un poquito más un grisáceo café más claro pero todavía lo puede trabajar los ojos me secan oh my god ¿qué está pasando? ¡help! ¡help! si pensaba que tenía un riesgo antes no tengo una concusión fue tan raro fue increíble y me recuerdo muy bien que sacó un pelo literalmente por lo que estaba raro y no me parece mezclado hasta el punto donde él estaba como no, no, no lo dejó como, no, no lo dejó y le dejó esta parte y le puso la powder sobre y no sé cuál era el proceso detrás de eso porque aquí aquí sí podemos decir que no está difuminando bien para nada o sea difuminó mejor lo de la frente digo, la frente sigo pensando que es muy cargado muy oscuro pero todavía lo difuminó mejor que aquí aquí le dejó tal cual la raya y esto yo pensé que se lo iba como a mover más a difuminar más pero siento que todavía había los brochazos o las líneas y ya le puso polvo no lo dejó Yeah, I don't even recognize myself. So this was definitely one of the experiences that felt worse than it looks. I thought he put a kilogram of powder under my eyes. It literally entered my eye. And I tried to keep my eyes shut so that I don't tear up. And I don't want him to end up scolding me or repeating anything. I just wanted to get it over with. And I guess you could tell as well that he corrects the part where he cut my crease from the very beginning. And he just adds more of the shadow that was supposed to be in my crease. Mainly because that was just the wrong shape. Anyway, he felt like there wasn't enough product in my eye. And so he decided to put glue instead. Ah, es porque le veo las pestañas. Ah, miren, ahí es un buen ejemplo. Elegir un buen par de pestañas es... te cambia la vida. Digo, estas no están mal. Lo único es que... Traten de buscar pestañas que el vellito... Bueno, el vellito, no el vellito, el pelito. Sea como más separado. ¿Vieron como aquí hace grupitos así como... Uno, dos, tres. Traten de que no hagan eso. Y si los hacen, que terminen más en puntita. Pero sí traten de buscar pestañas que como que estén más... Así como... Como que les ha echaste aire y... Uy, se separaron los pelitos así. Traten de que no refleje tanto la luz. Porque eso hace que una pestaña se vea súper falsa. Que no necesitan ser de pelo natural. Solo que no reflejen tanto la luz. Eso es todo. Y eso pasa porque son más plástico. Y que la tira sea lo más delgadita posible también para que no se note... Como que hay algo ahí tan pesado, así como que antinatural, ¿no? Y aquí yo siento... ¿Ya vieron este cachote de acá? Ese cacho lo pudo haber cortado perfectamente para que le quedara al ojo de Judy y no le estuviera molestando. Muy probablemente por eso también se le pegaron las pestañas. Porque como se sale de más la pestaña de donde debe ir... Entonces el pegamento se queda aquí y cuando tienes el ojo cerrado... Se junta con la de abajo y luego ya va a ver si está así como... Digo, se te puede pegar aunque no sean necesariamente más largas. Pero eso es un gran factor que hace que se te peguen justo las pestañas. Entonces se las debió haber medido y cortado el exceso para que fueran cómodas para ella y no se le pegaran tampoco. Y otro tip también es... Espérate a que el pegamento seque un poco. A que se sienta... Digo, no lo vas a tocar, pero... Dejas que se seque para que se haga un poco más pegajoso. Cuando lo acabas de aplicar es súper líquido y súper resbaloso. No se pega, tal cual. Tienes que esperar a que se haga más chiclosito. Y ya de ahí ya... Uf, a la primera que pegues se va a derir. No pasa nada. Pero aquí como que siento que estaba muy fresco y a la hora de manipular las esquinas... Entonces se despegó el otro lado. Y no sé qué tipo de glue se usó. Se usó tanto de lo que... Ay, sí, aparte están como hacia abajo, así. No, les digo que tienen que escoger pestañas bonitas, ligeras, separadas. Les va a hacer el trabajo mucho más fácil. Son más caras. Pero sirve. Cuando me tomé este makeup off, estos lácteos literalmente se quedaron. Se quedaron en. Y estoy bastante segura que no se ve como se están colocados correctamente. Mira el segundo ojo. Se ve muy raro. ¿Es como si? Siento que le va a llorar un poquito. Digo, lo está haciendo relativamente con cuidado. Pero siento que ya está como irritado. ¿Qué? Mi hermano, ese no es el tono del iluminador que a ella le sirve. ¿Qué pasó? Ese tono es como para una piel muy, muy, muy morena. Y aún así se le vería doradísimo. A ella, pues sí, se le ve café. A ella le puedes poner más rosita, más champaña. Es más doraditos. Pero claro, no, no. Y ni siquiera brilla. Creo que se ve como una segunda raya. Siento que le quiso hacer un efecto así como delineado más oscuro. Y no lo hizo mal. No está mal la idea, ¿eh? No está mal. Siéntate derechito. No, no, no. Les digo, la boca no lo hizo mal. O sea, lo hizo bien. Y si le hubiera puesto tantito glos... Uy, uy. O así tantito satinado. Pero mira, la nariz. Esto es lo que les digo. O sea, las líneas así de juntas, bien. Perfecto. El problema es que a la hora de difuminar hacia afuera tanto, ya, sigues haciendo la nariz grande. De verdad, de verdad, me intriga mucho, mucho. ¿Qué es lo que pensó aquí? O sea, yo pensé que iba a ser como más oscuro al principio y luego el tono de dorado, luego lo oscuro hacia afuera. Sí, y luego aquí lo tapó con blanco, pero ni siquiera lo fundió con lo de... O sea, no entiendo. Aparte, yo creo que por lo mismo del corrector, una ceja quedó súper delgadita, la otra quedó mucho más gruesa. La piel se ve bronceada raro. Ni siquiera se ve bronceada, se ve manchada. Como que aquí más cargado, aquí no, aquí sí, aquí no. Está muy raro. Eh, a ver, el... Es que les juro que... O sea, no puedo creer. Le cobró 40 dólares. El precio no está mal, no está bajo, no está barato. Pero es que yo no... Es que les juro, yo no puedo pensar que alguien vea esto y diga, ¡Ay, quedó padrísimo! No lo puedo creer. Porque si esta persona, si ella clienta llegara, entrara así con ese maquillaje a ese lugar, lo primero que le dirían es, ¡Ay, tu maquillaje! Entonces, no entiendo por qué hacen eso. Como que cuando empezó dije, ¡Ah, mira, sí tiene idea! Como que ha visto que alguien hace esto o lo ha prendido en algún lado. Y después ya se rindió. O sea, ya fue como de, ¡Ah, ya, ya! Me cansé. Pero bueno, entonces vamos a salvar este maquillaje. Entonces ya tengo mi base. Ok, entonces voy a empezar como el maquillaje. Se empezó con las cejas. Y digo, Judy tiene unas cejas súper delgaditas. Y siento que el maquillista le hizo como un efecto como hombre. O sea, que empieza como más clarito, pero difuminado. Y ya luego lo vas haciendo más intenso. Y la cosa es que, uno, a mí no me gusta. Nunca me ha gustado ese estilo de ceja. Para mí las cejas tienen que verse como naturales. O sea, como que sí parezca que las tienes así de gruesas o así de peinadas o así de lo que sea, ¿no? Entonces digo, aquí lo que voy a hacer es, sí, marcar mi ceja un poco más como él lo hizo. Pero no voy a hacer ese efecto. Aparte de mi ceja, o sea, sí tengo, o sea, no es que tenga mucho pelo, ¿no? En todos lados. Pero está muy parejita. O sea, no es como que en ningún lado le falte vellito. Ajá. O sea, si mi ceja fuera menos poblada o mucho más delgadita o tuviera aquí más delgadito o así, podría hacerlo sin bronca. O sea, siento que eso le queda muy bien a gente que casi no tiene ceja. Como por ejemplo Niki Tutorials, también se la hacía así mucho y pues le queda súper bien porque ella cuando está desmaquillada no tiene, no tiene nada, nada, nada. Pero cuando sí tiene siento que se ve raro. Bueno, yo en mi caso siento que se ve como difuminado y luego pelo porque se ve súper oscuro. Entonces me voy a evitar el mal sabor de boca y lo voy a hacer, sí, más marcada, pero normal. Voy a hacer algo que tampoco nunca hago para hacer cejas, que es usar sombra. Igual, no porque esté mal y nada, solo estoy muy acostumbrada a hacerlo todo con plumón. Voy a usar esta paleta que, pobrecita, siempre que la saco les pido disculpas, pero me gusta mucho. Es la Naked Ultimate Basics de Urban Decay. Y voy a tomar estos dos colorcitos como para hacer un poco más cálida mi ceja. Y digo, la voy a marcar más, pero no en nombre. Creo que la voy a hacer tantito más delgada, como para que se parezca más a la de Yumi. Después, o sea, lo que quiso hacer estaba bien, pero lo aplicó un poco mal. O sea, puso corrector en todo el párpado como para hacer una base. Y después la selló con polvo. Eso está perfecto, pero él no sé por qué agarró un polvo demasiado oscuro. Las sombras que usó eran muy oscuras, no iban a hacer gran diferencia. Pero lo ideal es agarrar un polvo de tu mismo tono de piel. Voy a usar el de Huda Beauty. Es mejor aplicar, digo, lo aplicó con la esponja. Lo puedes aplicar con brocha, como tú quieras. Pero que sea del mismo tono de tu piel, justo para que, pues, nada más no te modifique ningún color. No te manche. O sea, vea, aquí si yo pongo este polvo aquí abajo, no importa porque es de mi tono y lo puedo pulir. Y digo, obviamente que la esponja estuviera sucia. Bacala. Ahora, hizo otra cosa bien que fue poner un color de transición antes de aplicar su negro. Eso está padrísimo también porque cuando usas negro es muy fácil que, pues, se manche tu párpado. Entonces, aplicar una sombra de transición. Una sombra de transición puede ser, dependiendo tu tono de piel, cualquier color. Así como más cafecito que medio se difumine. O sea, que sí se vea, pero que medio se difumine también. Va a ser un color en el que el negro se va a perder y apenas, ligeramente, se va a ver. Solo va a ayudar a que se vea todo muy bien ahumado. Lo mejor es siempre, siempre, siempre usar un color de transición antes. Y este, digo, puede subir bastante. O sea, puede subir casi hasta la ceja. Con que dejes un cachito de ceja limpio es más que suficiente. Más que nada, ya no tienes que poner todo el ojo, pero más que nada en la cuenca. Para que, pues, ahí es donde el color más oscuro o el color que vayas a poner va a terminar y se va a empezar a difuminar al otro. Y después, hizo otra cosa que también estaba bien. Uso un color negro. Y, ah, por cierto, estoy usando, disculpen igual esta paleta. Todas se me rompen. Estoy usando esta paleta de Huda Beauty. Y voy a tomar el negro que viene aquí justamente. Y nada más con el negro váyanse con cuidado, en golpecitos. Entonces, aquí voy a empezar en mi esquinita. Ahora, obviamente, o sea, si quiero que aquí acabe mi sombra negra para poder subirla, hasta ahí la pongo, no pongo más allá. Y conforme la voy poniendo, digo, la voy poniendo así en golpecitos. Ya que, como que apliqué la mayoría de lo que tengo en mi brocha. Entonces, empiezo a hacer circulitos chiquitos, chiquitos, para que esto se vaya difuminando. Y no se vaya adhiriendo al punto que cuando yo pase una brocha ya no se pueda difuminar y se quede un manchón ahí. Ajá, o sea, lo voy a ir haciendo poco a poco conforme lo aplico. Ahora, siento, no sé por qué siento que él quería hacer una forma más jalada. Tal vez es lo que me da a entender. Me queda claro, nada más viéndolo trabajar, que el muchacho o ha tomado cursos o ha visto muchos videos y ha como observado bien las técnicas o algo así. Porque no está perdido. Tiene potencial de pulirse porque como que ya tiene las bases. Y eso es algo que les digo que yo siempre he creído en el maquillaje. Yo soy de la idea que todos, todos, todos pueden ser excelentes artistas. O sea, en cuanto a técnica, puedes aprenderla. Puedes entender el por qué se hacen las cosas o saber solucionar las cosas. Si es que tú de repente dices, chin, aquí la regué. Y como que teniendo una idea de cómo funcionan los productos. Conociendo tu kit y obviamente teniendo experiencia ya sabes solucionarlo. O sea, yo de verdad, de verdad, de verdad. Creo que todos lo pueden hacer. Es cosa de práctica. Les digo, hay gente que es más rápida que otras. Hay gente que como que es más intuitiva que otras. Pero yo siento que todos, todos pueden. Y este muchacho iba por buen camino. Vean, o sea, yo puse una primera capa y sigo remarcando el negro justo como él lo hizo. Lo único que siento que le falta es como un poco más de tacto. A la hora de tratar a su cliente como, por ejemplo, no agarrar así la cabeza. O no dejar esperando. O como hacer las cosas un poquito más suaves. O sea, si estás pase y pase y pase y pase la brocha en el mismo lugar. Y lo haces con una presión tantito más fuerte, el ojo empieza a llorar. Es imposible hacer que deje de llorar. Imposible. Hasta que el ojo decida. El ojo dice, ya, ya acabé. Y si no, de verdad no hay manera. No hay manera. Y que pues al final tú debes ser así como el toque de una pluma, ¿no? Eso y ser más limpio. Cuando cae la sombra aquí, lo limpias. O sea, no, 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 no le pones corrector encima, no le pones base. Lo limpias. Pero eso es como teoría básica de color. O sea, si a ver, si estoy poniendo negro y le pongo una base más clara, pues que se hace gris. Nada más es eso. O sea, el muchacho iba por buen camino. Se ve que le gusta. Que quiere como proponer y hacer más cosas. Solo le falta un poco, poco más de práctica. Eso es todo. Y digo, yo aquí lo que estoy haciendo es pongo el negro y agarro una brocha. Eso también es muy importante, las herramientas. Esta brocha no tiene tanto pelo. Entonces, como que me permite ser mucho más precisa y suave. Si yo agarrara una brocha con mucho pelo, lo que va a pasar es que voy a esparcir más el color. Y entonces el color me va a llegar hasta acá o hasta acá. Y es lo que no quiero. Esta como tiene menos pelo y es un poquito más plana, me ayuda a controlar más donde me quedo. Entonces, si pongo el color, luego uso esta para difuminar junto con el cafecito y que se vaya perdiendo todo bonito y hermoso. Entonces, yo lo que voy a hacer, porque creo que es lo que él quería hacer. Sí voy a marcar más las esquinas porque lo que dejó blanco fue el centro. Ahora, él hizo una forma como en media luna. Yo supongo queriendo que solo el párpado móvil se viera más dorado. Pero lo que yo voy a hacer es que el centro se vea más dorado. O sea, no todo hasta acá, pero como más concentradito aquí. Como voy a usar un color metálico, lo más probable es que se esparza y se vea un poco más grande de lo que yo quería, pero no importa. Ok, ahí están los dos. Entonces, ahora voy a poner el color en el centro. Y él usó como un dorado muy amarillo. Y no se crean, hay muchos dorados allá afuera y no es tan fácil encontrar un dorado en específico. Por ejemplo, el que está en esta paleta que estoy usando de Huda, podría ser. Pero todavía hay uno más amarillo, miren. Voy a agarrarle la paleta de Blood Money de Jeffrey. Y van a ver a lo que me refiero. ¿Ya vieron? Hasta que no los comparas, no sabes. Entonces, y le voy a mojar con tantito, con tantito Setting Spray de Urban Decay. Y lo voy a poner en el centro. Digo, él puso, debería hacerlo también. Él puso corrector. Más que nada para que el color tenga donde adherirse. No como que quiera hacer un cut crease. O sea, a lo mejor él sí quería hacer más un cut crease. Pero esto sirve a hacerlo para que se adhiera bien bien el color. Que sí se va más clarito en el centro, pero que tampoco se entienda una forma tal cual. Vamos a poner el de Huda entonces. Y para que no se vea como dinosaurio. No sé por qué lo dijo, pero... Les digo, como es una sombra metálica, al final sí se va a ir moviendo un poco más. No se va a quedar ahí tal cual donde la puse. Entonces lo único que voy a hacer es hacer que esos bordecitos se difuminen muy bien. Voy a volver a tomar la brocha con la que estaba difuminando el negro. Y lo meto por ahí un poco más. Ándale, ya vieron como que... Como que ahí se va a ir perdiendo un poco. Digo, yo, yo, yo le subiría más el color tantito, más, no más. Pero bueno, lo vamos a tratar de respetar en el original. Y voy a poner color en la parte de abajo, igual como lo hizo. Voy a hacer el delineador de Makeup by Mario. Yo no hubiera usado nunca un dorado tan amarillo con un contraste tan oscuro. Si voy a hacer este look, yo hubiera agarrado uno más cobre. Entonces les voy a enseñar cómo se vería uno más cobre. Nada más lo voy a como hacer un poquito más cálido. Poquito, poquito. Y lo voy a esparcir un poco más. ¿Ya vieron? Tantito más cálido hace gran diferencia. Entonces, ahí está. Y ahora vamos con las... Bueno, él puso ya las pestañas, pero yo lo quiero poner al final. Bueno, no lo voy a poner ahorita. Que digo, para este look sí te puedes dar el lujo de poner unas pestañas un poco más intensas. Entonces yo creo que sí voy a poner unas impactantes. Voy a poner estas, que son las 11 3D de All Alashes. Se ven buenas para esto. Cuando las ven así, que vean que estas como raíces del principio no se vean tan negras. Y tan plásticosas que reflejan la luz. Porque eso es lo que hace que una pestaña se vea rara. Que refleje tanto la luz, que sea tan plástica. No tiene que ser de pelo natural. Solo chequen que el pelo que tiene no refleje la luz. Hay pestañas que justo porque la tira la tienen tan dura, tan gruesa. Como que las pestañas están así, rectas. Una manera de ayudarse a que se adapten a la forma del ojo. Y no se vean como las de Yudick. Se ven como que una línea así se pegó en el ojo y ya. Jueguen con ellas. Disculpen mis manos ya todas manchadas. Pero jueguen con ellas. Hagan esto en lo que esperan a que se seque el pegamento o algo. Hagan estas curvitas. Para que entonces justo la pestaña tome una forma más curva. Y sea mucho más fácil ponerlas. No necesitan poner mucho pegamento tampoco. Con tantitos más que suficientes. Nada más que como que coloren la línea y ya. Péguenlo de preferencia primero en el centro. Y ya después se enfocan en sus esquinas. Y ahí están. Ya tienen sus pestañas. Y ahora sí voy con la piel. Digo ya saben que ya tengo mi base puesta. Solo la voy a retocar un poco más. Les digo algo que creo que hizo mal el muchacho. No me gusta decir que la gente hace las cosas mal. Pero aquí sí es... Digo trabaja en tu contra. Es que antes de limpiar. Decidió pasar la brocha. Y como que limpiar con la misma base. No podría ser que te salieras con la tuya. Si fuera como tantitito lo que se cae. Pero en este caso la verdad. O sea tuvo demasiada caída. Había mucha sombra tirada. Y entonces ahora contorno. Aquí fue donde en serio ya. No sé si ya se había hartado. O sea les digo que cuando estaba haciendo los ojos. Como que o sea le veo que ha visto en algún lugar. O que ha aprendido en algún lugar. Como hacer las cosas. O sea lo veo. Pero a la hora de corregir la piel y la base. Y corregir el fallout que había tenido. Ahí fue cuando dije. O sea ¿qué pasó aquí? Ya te habías hartado. Ya no querías hacerlo. No sé. Ahí ya me llamó la atención. Y siento que la mayoría de los maquillajes. Y digo sobre todo en Yui. Es a la hora de la base y el contorno. Donde realmente dices. Chin. O sea en los ojos a lo mejor. Digo puede estar todo muy mal. O hay cosas que puede salvar. O la mayoría está bien. Pero no sé qué sucede a la hora de la base y el contorno. Que ya en serio todo se ve así como. Ay Dios mío. Voy a poner blush. Voy a poner uno más naranjita. Como esto está muy frío. Me quiero dar un poco de vida. Siento que como que quería lograr un look un poco más bronceado tal vez. Para como la dejó pues. O sea puede ser que la base haya sido más oscura. O puede ser que el contorno se le haya salido de control. No estoy segura. Pamela insegura en este momento. Y lo que les digo siempre. Entre más cerca estén las líneas entre sí. Más van a ser el efecto de una nariz chiquita. Pero no corran este color de contorno hasta acá. Porque si lo corren aquí. Aquí eso ya hace que la nariz se vea más grande. O sea literal se tiene que quedar aquí en esta rayita nada más. Dependiendo la hora de su evento. Es como lo pueden marcar mucho o poco. O sea si es un evento más de noche. Con luces artificiales. O sea no hay luz del sol. Se pueden dar el lujo. De cargarlo un poco más. Pero si es un evento más de día. Luz natural. Pues traten de no cargarlo tanto. Porque si no. O sea la gente que se les acerca a hablar. Va a ser como las rayas de su nariz. Si es de noche se pueden dar más el lujo. No pasa nada. Y en los labios. Pues siento que sí quiso hacer como esos labios. Muy Kim Kardashian delineados. Más oscuro afuera. Y un poquito más claro adentro. Y digo con esa técnica. Lo único que tienes que cuidar. Es que tu delineado. No sea tan oscuro. Ni tan definido. Que hagan parecer tus labios más como. Yo les digo de chola. Que no tiene nada de malo. Solo es otro estilo. Que si no es lo que quieres. Pues entonces no. Entonces sigas a delinear. Con un color más oscuro. Que tu tono de labios. De preferencia más cafecito. Cafecito con un tono rosado por ahí. Yo me los estoy haciendo un poco más redonditos. Porque mi arco de cupido es muy marcado. Que si quiero ser cruel a me sirve perfecto. Y después vas a tomar una brocha. Plana de preferencia. Pero que si tenga más pelito. Y nada más córrelo un poco hacia adentro. Y el color que tomes para rellenar. Trata que tampoco sea tan tan claro. O sea que si sea un poco más claro que tu delineador. Pero que tampoco sea así como blanco. Pero ya miren bocón. Bocón sin inyecciones. Y digo mates se ven muy lindos. Pero yo no puedo vivir sin gloss. Entonces voy a usar este de Maybelline. Que está bien padre. Se llama gloss. Ah no. Lifter gloss. Ay que hermoso. Que divino. Digo yo hasta le podría poner pestañas abajo. Pero ya. Tampoco me voy a exaltar. Lo que si voy a hacer. Porque siento que se ven como. Como que les falta algo a los ojos. Voy a tomar un poquito de ese dorado. O estaba pensando. Tomar un dorado. De la paleta de Naked Honey. Pues va más este. Pero digo a ver como se ve el más amarillo. Honey, honey. Ay es que este dorado es muy hermoso. Voy a tomar el que es más naranjita. Vamos para darle un poco de calor aquí. Híjole. Me gusta mucho este. Este dorado. Oigan. Uy a ver. A ver. No, a ver qué pasa si lo meto en el centro. Ay como amo esta paleta. Sí, sí nos gusta. Tiene todavía el otro cálido alrededor. Pero este en el centro. Uh sí. Nos gusta. Lo único que no siento que va es el outfit. Entonces me voy a cambiar. Y vamos a ver cómo quedó el look. Y vamos a ver cómo quedó el look. Y vamos a ver cómo quedó el look. Y ese es el look salvado del día de hoy. Les digo que el chavo tenía idea. Tenía idea. Pero le falta nada más practicarlo. Y en cuanto a la piel y al contorno. Ahí sí. Les digo no sé si ya se veía desesperado. Qué pasó. Pero ahí sí es mucho que aprender todavía. Pero se puede. Se ve que ya tiene un poco de bases. Nada más que siga. Que siga practicando. Y que siga aprendiendo. Entonces ya saben. Si tienen videos que quieran que salvemos. Que estén bien hechos. Así igual como los de Judy. O sea que se vea qué hizo el maquillista. Para que podamos corregirlo. Y explicar por qué salió mal. Y explicar cómo lo puedes hacer mejor. Adelante por favor. Déjenme el link en los comentarios. Yo feliz de buscar más. Solo una persona me ha dicho como. ¿Por qué sigues reaccionando a los de Judy? Es porque están bien hechos. Necesito ver qué hace el maquillista. Para yo poder decirles. Ah ok. Es que como hizo esto. Por eso pasó esto. Pero puedes hacer esto. Ajá. Porque si nada más es el maquillaje. Y así como que un video medio borrosito. Y que medio se ve lo que hace. Como que no. Podría deducirlos. Pero a lo mejor no. Entonces prefiero que se vean bien. Entonces si tienen videos así. No importa la plataforma. No importa si es TikTok. Si es YouTube. Si es. No sé. Facebook. Lo que sea. Déjenme el link ahí en los comentarios. Para que yo pueda ver esos videos. Y los guardando. Y saber que esos son los videos. Que ustedes quieren ver salvados. Y listo. Eso ha sido todo el día de hoy. Espero les haya gustado. Y les haya sido de ayuda. Y los veo muy pronto. En el siguiente video. Adiós.